Oye, tomo dos cabras, timón dañado, 30-30, malo y medio, los chukinuni de la nena. Oye, algo. Tengo un flow que me laza, una gorra grasa y unos pedales nuevos que dan leche. Marca, mamá, me mira a ella, me siento un bigacho, me conoció ahora mismo y ya... Ya quiere que se la eche, ey. No soy palomo, soy corrupto, tengo el mono, tengo el gato, tengo el buen risol. Pa' que le eche uno. Ay, salí en el ritmo y mi rango lo pregó, no era por cuarto, era carbón. Ahora tienen que hablar con uno. Tengo un flow que me laza, una gorra grasa y unos pedales nuevos que dan leche. Porque como me mira ella, me siento un bigacho, me conoció ahora mismo. Ya quiere que se la eche. No soy palomo, soy corrupto, como el mono, tengo gato, que me pagan risol. Pa' que le eche uno. Salí en el ritmo y mi rango lo pregó, no era por cuarto, ya que hay cuarto. Ahora tienen que hablar con uno. Tengo un flow que me laza, como mi cerebro lugo. Pa' que me ha ido, buen risol. Tengo un flow que me laza, como mi cerebro lugo. Tengo un flow que me laza, como mi cerebro lugo. Tengo una hora que no fumo. Llega tú, locotrón, locotrón, locotrón. El morenito mami que se pone el polochechón. Llega tú, locotrón, locotrón, locotrón. El morenito mami que en la calle priven remolón. Llega tú, locotrón, locotrón, locotrón. El morenito mami que se pone el polochechón. Llega tú, locotrón, locotrón, locotrón. El morenito mami que en la calle priven remolón. Llega tú, locotrón, 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 locotrón. Llegó tu locotrón, 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 locotrón. Llegó tu locotrón, 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 Llegó. Hace par de meses atrás que yo estaba en rotonda, quería un Suzuki y después quería un Honda. El progreso se nota que lo engonda, tengo par de flow en la gaveta, esperando que me lo ponga. Y me voy a forrar, voy a salir necio, yo no he viajado, esto es mi flow que tiene visa. Ay, me hago un contato que me tiene muerto de risa y a la que no le da, me dicen bobobo a mi avisa. Estamos dando en la bocina, boom, boom, me lo moví a los gogos como que era que estaba jugando a Jung. Papá me va a tener que hacerme un Zoom, quiero facturar y quítamelo, esto es mi flow que tiene visa. Hace par de meses atrás que yo estaba en rotonda, me dio un Suzuki y después quería un Honda. El progreso se nota que lo engonda, tengo par de flow en la gaveta, esperando que me lo ponga. Ay, me voy a forrar, voy a salir necio, yo no he viajado, esto es mi flow que tiene visa. Me hago un contato que me tiene muerto de risa y a la que no le da, me dicen bobobo a mi avisa. Estamos dando en la bocina, boom, boom, me lo moví a los gogos como que era que estaba jugando a Jung. Mamá me va a tener que hacerme un Zoom, quiero facturar y quítamelo, esto es mi viento de un azul. Llega tú, locotrón, locotrón, locotrón. El morenito mami que se pone el polochesón. Llega tú, locotrón, locotrón, locotrón. El morenito mami que en la calle priven remolón. Llega tú, locotrón, locotrón, locotrón. El morenito mami que se pone el polochesón. Llega tú, locotrón, locotrón, locotrón. El morenito mami que en la calle priven remolón. Llegó tú, Loco Tron, Loco Tron , Loco Tron, Llegó tú, Loco Tron , Llegó tú, Loco Tron, Loco Tron . Eh... el mejor del planeta. Nos quedaçamos. Los para de siempre.